Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos del 30 al 37. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, y después de muerto, a los tres días, se resucitará. Pero no entendían lo que le decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Caparnaún, y una vez en casa, les preguntó, ¿De qué discutíais? ¿Por el camino? Ellos callaban, pues, por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce, y les dijo, Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos, y servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó, y les dijo, El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Odeja que el Señor te muerga.